Broly bien trucho pero que se entienda te doy un dólar, cuando puedas me dices A ver, a trucho que te refieres, a mal hecho o a las carreras, o sea un dibujo rápido Trucho es como mal hecho, barato Ajá, o sea, quieres un dibujo rápido de Broly pero que se entienda que es Broly Un Broly trucho, o sea un Broly dominio, no, hondureño una cosa La respuesta que no estar delante es algo difícil 65, vamos Vamos, vamos, por fin pase River desde cero Vamos, vamos ¿Se entienda te doy un dólar? ¿Se entienda te doy un dólar?